Hola a todos, mi nombre es Aldo Tanowe, soy peruano, descendiente de Nike y vine a Japón a los 24 años de Dan en el año 1994. A partir de ahí vine como de Casegui a trabajar en varios lugares y más o menos en el año 1997 ahí entré al campo de la soldadura por una presentación de un familiar a una empresa pequeña que tenía aproximadamente unos 10 o 12 empleados y ahí fue mi primer acontecimiento en la que me puse a soldar, a aprender a soldar prácticamente y ahí estuve durante unos tres años más o menos. Comencé primero con el proceso de alambrado semiautomática y luego aprendí a soldar contigo. Fueron unos años muy bonitos porque el ambiente que tenía de trabajo era muy bueno, era muy familiar, se aprendía bastante, me di cuenta que estaba aprendiendo bastante pero por cuestiones económicas se me ocurrió la idea de buscar otras alternativas y así estuve yendo por otros lugares por Kawasaki por Sagamihara y hasta que bueno entré en una empresa que estaba necesitando gente y bueno al hacer la entrevista bueno le pareció correcto y empecé a trabajar ahí. Cuando yo entro al campo de la soldadura pues empiezo a también a recorrer cosas de mis abuelos porque ellos se dedicaban de cierta forma a la soldadura porque reparaban camiones. Entonces yo ya sentía todo ese ambiente como era de un taller de soldadura, como sentir el olor de los metales, el hecho de juntar piezas, de que alguna estructura tenga una utilidad buena y me di cuenta que sí había había cosas agradables en eso mismo. De hecho me interesó bastante siempre la soldadura y comencé a a buscar trabajos que pudieran aumentar ese nivel. En el año 1998 más o menos que ya tenía como un año y medio practicando soldadura y bueno sentía que había agarrado un buen nivel porque trataba de comparar con los otros japoneses de la empresa y entonces fui a Kawasaki para ver si podía obtener algo que acreditara que estaba en un nivel adecuado para trabajar en trabajos mucho más complicados. Para eso fue que visitó las oficinas de Kawasaki donde otorgaban estas o postulaban a las personas a sacarse esta certificación GIS y bueno pues tuve una desilusión porque había problemas del idioma pero aún así yo me sentía capaz. De todas maneras esa acción que ocurrió de todas maneras siempre quedó grabada como extranjero me quedó grabada aquí en mi cabeza y bueno acotencieron otras cosas más adelante que vi que la oportunidad cuando ya había formado mi empresa que ya podía yo tocar la puerta nuevamente y poder de nuevo postular. En el año 2000 ya me encuentro una empresa que me pueda reconocer lo que había aprendido durante estos tres años y entonces es así que bueno empiezo a sentir ese ese placer de que estaba malo en mi trabajo bueno han ido pasando los años ahí llegué a ser líder y luego en el año 2006 bueno se hace un traslado de la empresa hubo un crecimiento de la empresa y nos fuimos para la ciudad de yamanashi pero ya no fui como empleado sino fui como como sacho y entonces yo ya tenía que contratar personal tenía que hacer un producto de en base a la soldadura por supuesto y bueno ya se trataba de un trabajo por producción bueno ya cuando se empieza la empresa bueno no todo es no todo es fácil creo que todo comienzo tiene muchas dificultades y más o menos en el año 2008 que empiezo a entender un poquito más la situación aprender más de los mis errores como empresa y bueno en esa oportunidad en el 2008 para la fecha de diciembre ocurre la crisis mundial y eso fue un golpe tremendo para el año 2009 aproximadamente este todavía estábamos tratando de soportar y sobrevivir pues por la situación económica y en ese en ese año en el 2009 y como ya teníamos el espacio en la maquinaria y la experiencia entonces en ese año 2009 empezamos a hacer nuestros primeros cursos de soldadura para extranjeros así que pienso que históricamente como empresa empieza a hacer esos cursos en el año 2009 pero considero que el primer día que me hicieron líder yo ya estaba formando personas como ya estamos en esas épocas del 2009 en los primeros meses de enero o febrero hay escasez de trabajo y como le repetí y les vuelvo a repetir estaba ya dando cursos de soldadura a extranjeros y en ese tiempo bueno por la situación empiezas a pensar qué hacer cómo hacer para poder salir adelante de toda esta situación ahí es que en ese año comenzamos a estudiar para sacar las certificaciones pero ya no era a nivel personal sino era a nivel de toda la empresa es que por esas épocas postulamos como una decena de perder de nuestro personal para sacar las certificaciones en el año 2009 por ya desde hecho ya estábamos este estudiando un poquito más sobre soldadura con el fin de sacar nuestras certificaciones ahí la situación mejoró porque lo íbamos a conseguir bastante de las personas que postulamos bastantes personas lo conseguimos y entonces eso fue agradable para la asociación de soldadura japonesa porque habíamos hecho un récord de personas que a la primera habíamos pasado entonces fue ahí que se me ocurre la idea de poder asesorar a otras personas a otros extranjeros en cómo sacar su certificación motivado por esta situación que me había pasado en el año 1998 entonces empiezo a recibir personas para poder ayudarlos en esta asesoría y yo calculo que debe haber sido por después de haber pasado en el 2011 fue la la primera vez que todo el personal pasó y a partir de esa fecha comenzamos a hacer a otros extranjeros que ya eran soldadores pero que le faltaban eso y contagiados por ese mismo sentimiento que yo había pasado en el año 98 también comencé a ayudarlos de esa forma más o menos hasta el año 2003 en el año 2013 por las por el mes de abril alquiló este local que estamos acá cerca a mi casa para yo poder tener esa facilidad de cuestiones de horario de quedarme hasta tarde de las noches para poder ayudar a otras personas a otros extranjeros que tenían lógicamente su trabajo que ya eran soldadores pero necesitan una certificación y yo necesitaba un espacio que esté cerca a mi casa para poder ayudarnos en ese sentido y también porque yo necesitaba una concentración adecuada dentro de mi taller de yamanashi para lo que era la producción de trabajos entonces este lugar lo iba construyendo poquito a poco y le iba aumentando de materiales de maquinarias y todo lo apropiado para poder dar una una certificación postular una certificación la motivación que tuve cuando cuando conseguí este local y poder abastecerlo de esta maquinaria será pues este ver sus necesidades de las personas por ejemplo están eran soldadores pero estaban buscando un mejor trabajo están buscando una mejor certificación o personas que ya tenían amigos que eran soldadores y que querían saber cómo era el mundo de las soldadoras y entonces querían aprender a soldar pero la mayoría de veces que yo podía apoyar a las personas por la escasez de tiempo era dedicarme a las personas que eran soldadores o sea se me era más fácil enseñarles los puntos claves para que ellos puedan sacar su certificación si yo tenía que enseñar a una persona desde cero a aprender a soldar me iba a costar mucho tiempo iba a quedarse a medias y no iba a poder concluir no entonces también pensé que era un momento para dedicarme a estudiar en las necesidades de estos soldadores como yo había sido soldador a esa edad entonces pensaba que también podían conseguir datos podía que escucharlos a ellos durante esos dos mil trece aproximadamente hasta el dos mil diecisiete habrá sido dos mil diecisiete es que durante cuatro años estuve haciendo eso de asesorar a personas que eran soldadores y bueno no solamente era asesorar en soldadura también era asesorarlos en pensamientos en motivación y en ese tiempo hice bastantes amigos fue bueno me gustó mucho porque yo ya tenía un sueño de hacer un grupo una comunidad de soldadores entonces escucharlo cada uno de ellos será buenísimo para el año dos mil diecisiete quiero hacer algo más formal y no solamente tener una comunidad de soldadores sino algo más formal que se vea para que expuesto a otras empresas japonesas que se vea con mejor futuro y entonces en el año dos mil diecisiete empiezo a hacer los trámites con ayuda de mi hijo para poder hacer la asociación formalmente registrada en notaría pública duró un año todos estos trámites la ayuda de mi hijo fue muy valiosa para poder hacer esto en el año ya dos mil diecisiete se creó la asociación se registró todo con trámites en el como kyoku de la ciudad de atsugi pero está todo registrado en la central que viene a ser la de yokohama este no fue muy valiosa las ayuderas de los abogados de mis asesores y bastante el apoyo de los mismos consejos que los de los mismos alumnos que yo tenía en el año dos mil dieciocho por situaciones de la empresa misma que estaba haciendo trabajo de producción este trataba de dar un tiempo para para ir buscándole la forma correcta como el equipo que tenía que tener para poder llevar esto ahí es que conocía ya de muchos años atrás a no puñaldo y a taquesi después de haber hecho muchas conversaciones les propuse trabajar conmigo cuando no era fácil para mí no yo pienso que esta asociación que se está construyendo pienso que va a ser para las nuevas generaciones las nuevas personas los nuevos extranjeros que van a venir acá y los que se dedican a soldadura yo pienso que esta asociación va a ser organizada dirigida por ellos y nosotros vamos a estar de lado pero pienso que las nuevas generaciones son los que van a administrar esta asociación yo nunca pensé en tener una empresa a mí me pidieron que hiciera la empresa yo nunca hice la empresa a mí me pidieron que hiciera la empresa a mí me pidieron que le ayudara como empresa no fue fácil fue difícil al principio cuesta mucho aprendes lógicamente a esta edad yo ya siento que aprendí bastante lógicamente y que podría haber hecho otra haber dado otras soluciones a esto a la empresa misma pero aprendes te cortes aprendes a tomar mejores decisiones más calmado aprendes a calcular aprendes a pensar que está pensando la otra persona aprendes a ser responsable con los tiempos te educa a Japón el sueño que yo tengo es que las nuevas generaciones sigan creciendo presentando esta asociación que lo vayan alimentando de más capacitación más nivel es lo que quieren más oportunidades que tengan no solamente los los mikes también que tengan oportunidades otras personas que tienen necesidades y que puedan ver que que si ellos este se capacitan practican se nivelan se vuelven profesionales este pueden llevar una vida muy satisfactoria ¿Cálculo cosas de las que puedan ocurrir de aquí a un año o de aquí a dos años ¿no? como asociación este año yo pienso que estamos conociendo más personas mucho más entidades y eso nos llena bastante de satisfacción pienso que de acá a cinco años esto va a ser muy reconocido en Japón y pienso que un punto de contacto para para los que son soldadores certificados un buen contacto creo que va a ser nuestra asociación donde las personas se sienten identificados eh con lo que están haciendo ¿no? y y pues a diez o quince años o quizás veinte de repente yo estoy calculando que esto sea dirigido por las nuevas generaciones ¿no? y pues cada vez que aumente el nivel que aumente la fuerza que pueda tener esta asociación ¿no? y este y estar a la altura de las necesidades de Japón termino esta entrevista agradeciendo a todas las personas que han colaborado conmigo en estos es eh aproximadamente veintitrés años eh eh creo que una de las cosas que rescato de todas esas actividades que hemos estado haciendo y es la que quiero es expresarle a todo el mundo que es que estamos haciendo comunidad de soldador ese es el el mensaje que nosotros queremos dar conmigo 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 conmigo